¿Por qué regresaste al nido si todo quedó tranquilo cuando te fuiste? ¿Por qué regresaste ahora pidiendo como el que implora que te perdone? Dejaste el lugar vacío y otra paloma en tu nido quiso darle su calor y lo llenó de cariño y lo llenó de ternura y ocupó tu lugar. Lloré las lágrimas amargas tu partida, viví sin encontrar razón a mi existencia pero hoy no me pidas más clemencia porque mi corazón para ti ya se acabó. Dejaste el lugar vacío y otra paloma en tu nido quiso darle su calor y lo llenó de cariño y lo llenó de ternura y ocupó tu lugar. Lloré las lágrimas amargas tu partida, viví sin encontrar razón a mi existencia pero hoy no me pidas más clemencia porque mi corazón para ti ya se acabó.